¿Eso significa que soy virgen? No, 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 bro, he seleccionado a Byron Bro, si lo he pinchado Si lo he pinchado, bro Vale, Neptun, déjame a Byron, te juro que carreo, bro, te lo juro Tú, bro, he seleccionado a Byron, tío, es que me he liado, bro Pregúntenle a la madre de Skizama si es virgen o no, Roberto Te juro que carreo, Neptun, bro, trust me, bro Te juro que soy el mejor Byron del mundo, te lo juro Tengo Byron de oro Tengo Byron de oro, bro Tengo Byron de oro, tío, vale Predicción Predicción, a ver Trebor, si tuvieras un hijo con pan, ¿cómo se llamaría? Harina, tío Perdón, chavales Perdón, chavales No lo he hecho a propósito Y el Byron Y se va a molestar en curar, ¿no? A ver, vamos ganando, ¿eh? ¿Cómo me...? Muy bien, dale ulti a la Piper O sea, mira la donación antes de esa Perdón la mole No, no, me estás vacilando Me estás vacilando, José Silva Te digo que no me deja retroceder Porque en el historial está bugueado Y me mandas otra donación diciendo que mire para atrás Pero me estás vacilando, tío, me estás vacilando, tío Me estás vacilando, tío, me estás vacilando, José, tío Me estás vacilando Digo, vale, voy a mirarlo Te digo, hostia, está Solo me muestra las últimas dos Tuyas Pero que solo es la última Porque se ha duplicado Se ha bugueado Me mandas otra diciendo que mi... Que... Tal... Y ya No, bro, me estás vacilando, bro Tienes que estar vacilando Ojo, eh Que estas son las que se ganan Cura, cura, cura ¡Tío! ¡Curas menos que un pene! Man, cero curas Madre mía Vaya God Byron, tío ¡Hola, Trevor! ¡Ay, jeje! ¡Ay, jeje! ¡Ay, jeje! ¡Ay, jeje! Mira que la teníamos Ya, tío Mira que la teníamos, tío ¿Quién fue el del pick secreto? El Byron Y me lo ha cambiado, además Nada, se oye yo sin querer Se oye yo sin querer, bro Cara sonriendo Con superioridad Cara sudando Eso es... Medio real Medio no, bro Choel Gracias por el Prime Y Bob Rufeno Gracias por el Prime, bro Teníamos ya la win, tío Teníamos ya la win, bro No, no le deis Hulk a la Viper, bro ¿Loco sabías que dando like a un directo de YouTube Se pierde 6500 de Aura? Nah, es broma Loco, ¿podrías mirar MD de Facebook? Mi user es Godriozama Trevor no me ha salido la skin del competitivo Pero si me salió en uno de los star drops legendarios La skin de Pam Veraniaga ¿Qué opinas de esa suerte? Suerte basada, bro Pero ¿por qué vamos a regalar estrellas, tío? Que sí, que yo he piqueado Hank Perdón por eso, pero bro Vamos a jugar bien, tío Ahí está, ahí está Vale Es que la anterior estaba ganada ya, eh Pero bueno Bro, como los de YouTube Pagan 5 pavazos para una donación con voz de virgen Aquí en Twitter valen 50 céntimos Y la voz es sensual A ver, depende En YouTube puedes donar O... Tres céntimos literalmente O... Un millón de euros O bueno Y en Twitch también ¿Me puedes ayudar, bro? Bro, free kill Vale Le he matado yo ¿Sabías que con la burbuja puedes esconder a tus aliados? Así es más fácil También Podrías leer el mensaje Arroba Nestor Le guión bajo Wow, bro Si vamos perdiendo ahí es cuando se pierde Es cuando tienen ellos la ventaja, bro Trevore bebé Como sé que no engañas a Grefg Te amo, crack Estamos subiendo por la cara Heroes, heroes, heroes Vete, tío ¿Dónde vas? Si muere, perdemos Heroes, heroes, heroes Vete Madre mía Que me pilla a mí si eso Heroes, 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 heroes Heroes, 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 heroes Es que me cago Es que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bro, estaban las tres ganadas, tío Estaban todas ganadas, tío Estaban todas ganadas, tío Puedes irte, bro Puedes irte, tío Estaban todas ganadas El Big Hank será lo que queráis Pero, bro Estaban todas ganadas Las tres Bro Es que es En plan No me molesta perder Me molesta perder Por querer perder Es que Bro ¿Aquí por qué sube? No sé ni cómo le ha salido bien Pero, bro Vamos 11-6 ¿Por qué subir así? Bro Tocan el spawn ¿Por qué? ¿Por qué? Además perdíamos Si moría Que no sé cómo no ha muerto Lo ha jugado bien Pero suerte Porque El dedo lo tiene Lo llega a tener un poco Más gordo Porque ayer comió 100 donetes Y tal Y ya la bala va abajo Y muere Trevor bebe consejo Para sacar maestría con Pearl Por jugar y jugar Qué aburrido, cabrón No se lo deseo ni a mi peor enemigo Sacar maestría de Pearl Y aquí vamos de locos Consigo cargar ulti Le reviento Digo, si me Si pilla alguien Que me pille a mí Me pille a mí Le mato Ya está, Iros Ya está No entiendo, bro Me sacrifico Consigo la kill Iros aquí Aquí abajo, bro Al Al mundo de Otis No lo entiendo Es que No me molesta perder Me molesta Porque hemos troleado Me pilla Le mato Ya está Si me matan Esto Madre mía Por la carísima Tío Por la carísima Tío ¿Cómo se llamaba Ese hombre, tío? Por la... Es que no lo entiendo, tío Por la cara, tío No lo entiendo, tío